De la gueto, Mr. Green ¿Dónde están las mujeres solteras? Levanta la mano, vamos pa' la pista a partirlo Vamos a romper la discoteca, tú y yo esta noche mamá 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 ¿Dónde están las mujeres solteras? Levanta la mano, vamos pa' la pista a partirlo Vamos a romper la discoteca, tú y yo esta noche mamá 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 y ah 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 ¡Vamos a romper la discoteca! ¡Muy bien! ¡La Mora que te mueve! ¡Está buscan por ahí! ¡Muy bien! ¡Vamos, Dicen! 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 y y y y y y y en la barra de arriba, por cantar como seguida de corta bolosa, que se leña la querida, que no me equivocaba, porque pinta y mamá, en que momento no me cita, sabe a la barra de amor, que me apresenta, se come, no me saco, no me juguete, a goce se cae como un perreo, que me apresenta, se come, no me saco, 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 no me saco. No me saco, 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 no me sac ¡Vamos! sin necesito un beso a lo mejor no se está como desnudo y las chicas para mi lo que me siento a lo que quiero decir si no y no te quieras de volver se va y ya porque no, porque no, porque no, porque no que no, porque no, porque no que no, porque no que ese es tu, y yo que te quieras que no, porque no, porque no, porque no ¡Eeeeh! 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 ¡Mamá, masacre musical! ¡Mamá, masacre musical! ¡¿Yú estás, Marín Diego?! ¡Digue el Diego de la casa! ¡Mamá, masacre musical! ¡Eeeeh! 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 ¡Eeeeh, nunca ninguna sensación! ¡ among me a inaudible as surgeona! ¡Eeeeh, nunca ninguna! ¡Eeeeh! ¡Uuuh! ¡Eh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!